Ya os hemos contado cómo fueron los juegos buenos basados en películas, pues ahora vamos con lo que realmente os gusta, la morralla. Estos juegos tuvieron la mala idea de adaptar algunos clásicos y no tan clásicos del celuloide y para colmo lo hicieron así de mal. La verdad es que no se nos ocurre de qué forma puede encajar el mundo de Quentin Tarantino en el que los diálogos pesan casi más que la ultraviolencia como un videojuego. Aparentemente sería fácil, muchos tiros y esas cosas, pero cuando AIDOS intentó tener la buena idea de jugar a convertir Reservoir Dogs en un juego tardío de PlayStation 2 y la Xbox original, la cosa falló por completo. Si al menos algún actor, además de Michael Madsen, hubiese participado en él... Esto ya es cosa de mitología videojueguil. La magna obra de Howard Scott Warsaw nos ha llegado como todo un icono de la maldad videojueguil, como un despropósito, el motivo por el que la industria del ocio electrónico casi desaparece. Hoy sabemos que no todo es cierto, que le dieron poco tiempo que Atari ya estaba dañada por las malas decisiones anteriores. Resulta que al final no se enterraron sus cartuchos en mitad del desierto. Simplemente Atari en plena crisis tiró a un vertedero sus excedentes, entre los que había pues muchas copias de este juego, claro está. En fin, mitología de la cultura pop. Aquí ya nos puede entrar la risa floja a placer. No hay por dónde coger esto. Lo miremos por donde lo miremos. Para empezar, valga como defensa del juego que ya la película era una especie de insulto al manga original, dando un toque de Hollywood al mundo de Akira Toriyama que nadie llegó a pedir. Por lo tanto, con un precedente así, no se podía esperar nada decente en el paso a videojuego. El resultado, un título de PSP de lucha aprobado para que hasta los monos consigan pasar su modo historia en poco más de media hora. Muy lamentable. Sí, todo el mundo se sintió tremendamente ofendido con este videojuego. En aquellos momentos todavía no había nadie en contra de la saga de los Wachowski. En aquel momento, entre la dudosa secuela Matrix Reloaded y este videojuego pobre y sin acabar, fue como un sueño roto. Un título con una jugabilidad que se caía por momentos y que no hacía más que vaticinar la enorme caída a los infiernos de Neo como personaje del saber popular. Cuando haces dos películas con éxito como Batman y Batman Vuelve, bueno, una más éxito que la otra, y con adaptaciones más que dignas a videojuego, parece que ya has encontrado la llave del éxito. Pero no, Joel Schumacher hizo que añorásemos hasta Adam West como el caballero oscuro. Y el videojuego oficial de la película se erigió como el verdadero horror que nadie quería ni ver. Lo tenía fácil, con haber mejorado gráficamente la propuesta de Océan de la primera película, habríamos tenido más que suficiente, pero aquello no tuvo perdón. Las intenciones no eran malas. Lo que EA trató de hacer con la versión a videojuego de la película de Pitof era crear una especie de jugabilidad especial hiciese diferente la experiencia con este título de cualquier otro juego de superhéroes. El resultado, sin embargo, era pobre a rabiar. Decorados horribles, diseño de personaje al menos tan lamentable como el de la película. Porque sí, a todos los males que venían con este juego, debemos añadir que la película era mala como ella sola. Pitof, Halberri y Electronic Arts lamentan enormemente todo lo sucedido. Nadie, absolutamente nadie, andaba esperando que un juego basado en la película de Los Ángeles de Charlie fuese a ser una obra de arte. Hasta ahí, todos de acuerdo. Pero tenemos que reconocer que tampoco tenía por qué ser, no sé, una abominación con gráficos espantosos, mecánicas horribles, escenarios penosos y encima con personajes en bikini luchando en tacones por Malibú. Pues sí, eso es exactamente este pequeño horror. El culmen del chonismo hecho videojuego. Esto es muy raro. Juego de lucha que se convierte en película mediocre y de la que acaban haciendo una versión a videojuego también de lucha los señores que son los mayores rivales del juego original. Sí, señor. Como si de una horrible paradoja temporal se tratase, las buenas gentes de Acclaim y Capcom se unieron para hacer un esperpento feo y poco jugable al que no se le encontraba por ningún lado el aliciente. Que si quieres Street Fighter, anda que no hay juegos buenos a los que clicar el diente. ¡Atoque! ¡Atoque! Este es uno de los casos más comunes en esto de la adaptación de películas al mundo del ocio electrónico. Coges un concepto, te pasan los diseños, los adaptas y esperas hacerte rico con el mínimo de inversión posible. Antes de que la gente se dé cuenta de que no te lo has currado prácticamente nada. Sí, estas son las dolencias que tenía ese Pacific Ring de Jukes, el síndrome del juego timazo de la era PS2 en nuestros días. Dentro de la primera gran jornada de horrores cinematográficos pasados por Joystick, es difícil aventurarse a decir que uno fuese especialmente peor que otros. Los hay de todos los gustos. Pero tal vez un título como el de Desafío Total de Acclaim pueda destacar. Y es que pocos han sabido aprovechar menos un argumento, unos escenarios, unos conceptos... Es curioso que hasta flashback, que no tiene nada que ver, sea mejor adaptación de la película que su propia adaptación. Película de éxito, tiros, personajes carismáticos, bandas, crimen... Y todo a lo Michael Bay. Vamos, que si no sabes coger todo esto y meterlo en un videojuego, es que no sabes del tema y te tienes que pirar a tu casa. Pues los señores de Bleed Games no supieron hacerlo, pero ni de lejos. Juego de nuevo torpe, con poco presupuesto, mal pensado, basado en tópicos y con unas mecánicas de lo más tontas. Ahí se queda, para el olvido. Michel Ancel no puede ser acusado bajo ningún concepto de no saber hacer juegos para portátiles. Ahora de no haberse preocupado lo más mínimo de la versión de DS de su juego de King Kong, pues sí se le puede acusar. Vamos, no creemos que ni siquiera él tenga una excusa preparada para esto. El juego es rematadamente malo, horrible, y lo es porque, bueno, pues... No queda claro ni siquiera si se juega bien o mal viéndose así. Pues eso, que se pueden ir quemando todas las copias o enterrándolas en Almería. No todo se debe adaptar a un videojuego. Hay películas que no valen, que no entran en una consola, nos pongamos como nos pongamos. Y por muy apetitoso que nos pueda parecer hacer negocio con algo como Regreso al Futuro, vendiendo productos que huelan a Marty McFly, el resultado puede ser explosivo. La prueba de que los argumentos de la trilogía de CMX no valían para los géneros populares de los 80, los encontramos en las adaptaciones para NES, desastrosas y que no recuerdan apenas a lo que veíamos en pantalla grande. Menos mal que llegó la aventura gráfica. Otro viva la madre de los videojuegos de la era final de PlayStation 2. Otra obviedad. Aparentemente el club de la lucha daba para un juego de lucha. Lamentablemente la película de Fincher era algo más que unos señores pegándose. Y quedándonos solo con que en alguna secuencia salían haciéndolo, el juego que presentó Sierra para aprovechar que la cinta tiraba película de culto, tampoco era un buen juego de lucha. Un espectáculo entre triste y patético, muy en contra de los valores de la cinta. La verdad es que lo tenía todo en su contra. Los gráficos de NES no podían ser terroríficos. Las posibilidades de la máquina hacían que aquello cantase a que no iba a funcionar. Pero ellos lo intentaron. Y por el camino se encontraron con un esperpento de los de Aupa. Nos atacaban ratas lobo gigantes, zombies y todo, mientras los personajes protagonistas, con acabado así tipo cartoon, brincaban y votaban como hadas felices. Las apariciones de Jason no mejoraban la situación. Y es que el psico-killer por excelencia del slasher, con permiso de Michael Myers, que fue primero, aquí parecía un matón colega de los golfos apandadores. Hasta aquí todo por hoy. Próximamente os traeremos más reportajes a Vandal Televisión. Hasta entonces.